hola chavalotes como estáis bienvenidos a un episodio de league of legends vamos a jugar con nico de support estamos jugando en ranked es promo para promo para plata 1 si no me equivoco qué pasa que en estos niveles pues nunca sabes lo que te puedes esperar hay gente que es bastante buena gente que es muy mala y después esta gente como yo que somos los mancos vale no pasa nada pero bueno vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya está quién es mi ADC y asúo es mi ADC pues nada hasta que no tengamos mínimo nivel 3 tenemos que jugar a la defensiva eso está claro porque ya subo y jugamos contra el real y nami bueno pues nada es lo que hay es real la verdad es que debo admitir que en estos niveles no me suele gustar mucho o sea quiero decir que no me gusta mucho porque la gente no es muy buena por lo general ya os he dicho que de vez en cuando si que hay alguno que es más bueno pero por lo general no son muy buenos entonces no digamos como que no me preocupa mucho él él es real pero si es bueno desde luego que hay que tener mucho cuidado y ya está este que va a empezar bueno el ADC real está empezando bien como se puede ver está pokeando que es lo que tiene que hacer un ADC real sobre todo al principio eso está bien yo también tengo que pokear ese es el tema de ya bueno le voy a tirar eso aunque lo pierda pero más que nada para que se vaya para atrás porque el Yasuo está hecho una mierda y yo solo no puedo hacer nada contra estos Yasuo cuando ya coge buen nivel puede hacer puede que haga algo pero al principio de ADC no vale una mierda pero más que nada porque es uno de o sea es un personaje que no dispara es así de simple o sea no no tiene más complicación da igual que seas un Yasuo buenísimo que si no o sea que de primeras tienes todas las de perder básicamente mira como está ya de vida nada pues bien bien Yasuo bien bien y yo que soy manco vale pues es la combinación perfecta Yasuo y un manco bueno pues nada no sé si está aquí este todavía no se ha ido vale es que realmente necesito 550 de euro para comprarme lo que quiero así de primeras así que irme a base ahora no ayudaría mucho pero bueno así que nada a ver si el Yasuo Yasuo debería pusear que para eso es un Yasuo pero que está haciendo el Yasuo macho es más malo que la peseta o sea encima de que me toca de ADC es más malo que nada venga vamos pusea por dios venga ya está claro tío lo que tienes que pusear es intentar coger alguna plaquita y mira y se va para adelante el tío sabes el solo a ver a ver bueno esto lo vendemos esto y esto por eso necesitaba los 550 mira voy a vender esto y con esto me puedo comprar también una mierda de estas venga vamos venga a ver bueno el Yasuo parece que menos mal que se ha quedado tranquilo por aquí anda el perrito voy para acá a ver si le pillamos entre todos entre Udyr Yasuo y yo aunque yo creo que llego tarde joder venga venga bien 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 oh yeah no se ha salido bien la jugada no se ha salido bien perfecto ponemos otro guard ahí ¿a dónde va esta loca? nada se ha escapado el Yasuo mira todo el farm que hay madre mía uff me lo voy a tener que farmear yo porque el Yasuo está vamos a intentar aquí aguantarlo farmeando solo lo que mira si es que ya mira si es que ya pues nada lo siento ya subo macho pero venga ahí se queda venga ya está eso para ti ya no te lo podía mantener más tiempo macho oye no le he dado yo pensaba que le daba no le he dado yo pensaba que le daba cachis la mar bueno no pasa nada y el Yasuo me da la impresión de que es bastante maldito la verdad pero bueno bueno ahí le hemos quitado bastante de vida no está mal eso atacar a mi sombra gastaros todas las habilidades en ella que es lo que quiero vale estamos haciendo un buen pokeo ahora al Ezreal 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 ¿dónde estará el acento? no lo sé nada no le he dado bueno pues como el Yasuo es más malo que el hambre hay que quedarse aquí bajo torre qué malo es el pobre madre mía si es que les podemos haber matado tranquilamente ahora bueno por lo menos ha dicho sorri mira ahí en el muere muere oh yeah aunque al final me ha matado a mi también pero bueno me lo he cargado que era el objetivo bueno pues bien cachis la mar nos ha atacado un Yasuo paquete que va a 0-3 ya macho en qué minuto vamos en el 8 es que no hemos llegado ni a mito 10 todavía qué paquete ¿por qué siempre me tocan a mí los paquetes? ¿por qué? ¿por qué? aunque bueno el equipo parece que va ganando 6-4 algo es algo ay Dios mío Yasuo Yasuo a ver si con un poco de suerte subí al nivel 6 no no sube todavía bueno pues nada pero pusea Yasuo tiene que pusear este tío es más malo que el hambre macho bueno voy a meter aquí a ver si con un poco de suerte pillamos alguno desprevenido contra pero si le había dado la R ¿por qué no me funciona? joder le había dado la R tío eso ha sido totalmente injusto si le hubiese dado la R se estaba muerto pero bueno es lo que hay voy a vender esto que al final ni lo he puesto vamos a pillarnos de esto macho no sé por qué la R no me ha funcionado no lo entiendo la verdad bueno mira el Yasuo evidentemente no hace nada incluso puede que hasta se lo carguen es que más malo que el hambre por Dios bueno está muerto qué malo es qué malo es es que el Yasuo se lo debería cargar con con toda tranquilidad del mundo joder pero ahí que me va a dar mi gusto bueno pues nada ay Dios mío este Yasuo qué malo es como os decía estas son las cosas que pasan en estos en estos en estos niveles porque la gente no tiene ni poñete de jugar básicamente y vamos a intentar conseguirnos una plaquita Yasuo bien a ver si entre los dos nos conseguimos una plaquita que estaría muy bien y después de esto yo me piro el Yasuo que a lo que se le salga a los huevos joder bueno pues R ey que le había dado la R antes por Dios venga vale ya estás muerto uy casi me llega me llega a dar ese toque el cabrón 7 pero ahí lo he hecho bien aunque la R le había dado antes lo que pasa es que creo que ha sido justo cuando me has tuneado y entonces pues no ha no ha furulado pero bueno no lo hemos cargado al final que es lo importante así que nada vamos a pillarnos esto ok y lo siguiente si tenemos pastas en las botas mira de dos toques le ha quitado la mitad de la vida pero este como va 5 o 2 joder si es que le ha fedeado y así como venga Udyr a ver si le pillas un poco de suerte el Yasuo es que se lo podría cargar tranquilamente ahora macho si está nada de vida joder ya subo tío ayúdame joder es que no hace nada más que correr que malo es por dios si es que nos lo podríamos cargar tranquilamente ahora muerto vale y el otro debería morir también venga ya está joder lo que me está costando que el Yasuo haga algo macho con su puñetera vida que malo es dios a ver si es que encima me he cargado yo a uno bueno por lo menos le he dejado una muerte algo es algo vamos no es que me los haya querido matar yo a los dos sino que es que si no les mato yo nos matan ellos a nosotros que es que que paquete el Yasuo dios malo malo eh malo 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 pero malo malo joder bueno vamos a ver pero sigue puseando joder este tío es tonto el culo macho o sea puseando a ver si nos llevamos otra torreto o sea otra otra plaquita tío no me das bueno es muy malo eh este Yasuo es muy malo tío o sea es que dios mío que malo es o sea es que Yasuos hay dos tipos de los que juegan ADC quiero decir los que son muy buenos porque son muy buenos ellos lo saben y claro por eso juegan de ADC porque dicen que soy la leche y me cargo a quien quiera o los que son unos auténticos paquetes que no saben jugar al LOL como este madre mía que malo es pero es que fíjate con la poca vida que tiene este es real Yasuo teniendo la ulti que la tiene se lo podría cargar pero este tío es retrasado mental me ha hecho que malo eres por dios joder Yasuo eres malo pero malo 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 malísimo joder mira me he cargado el real por lo menos se lo voy a decir no me lo puedo callar Yasuo don't play ranked please que puñetero paquete como se puede ser tan malo por dios si es que no es tan difícil jugar este juego macho que mira 7-4 ya fedeado el puñetero que desastre pero bueno eso es lo que tienes que contar cuando juegas al lol sobre todo en estos niveles en plata a 1 que hay tíos que son malos de verdad o sea son muy malos mira Yasuo espero que puse y no haga gilipollas hablando en plata que puse bien y y tire la torre de abajo porque la debería tirar y yo mientras tiro la de en medio pero que haces joder macho el Yasuo es tonto de verdad es que no sabe jugar este es el típico tío que no tiene ni idea de jugar pero ni idea macho ni repajonera idea sé que vienen por ahí uy me he metido bajo torre eso no es lo que quería vale ahí vienen pues ya nos vamos vamos a guardar esto aquí está el lobito hasta luego guapo pringao cuidado que viene ese que es un bicho ahí vale ahí no le he dado ahí sí que le he dado venga cárgatelo bien ay lo que está costando lo que está costando porque a ver ayudarme joder sois retrasados que hacen por saco tío o sea pero la gente es muy mala de verdad o sea tres tíos para hacernos el dragón solos y no se lo quieren hacer o sea banda retrasados dios mío banda retrasados y yo ya no tengo maná y claro pues ahora ahora esperan a que venga el lobo otra vez y se los cargue y el yasuo el yasuo tío que estaba haciendo el yasuo dios mío que malo es es patético bueno muy malo yasuo muy malo tío muy malo joder este está solo contra cuatro se lo van a cargar seguramente pero bueno yo voy a tirar esta torre que creo que es lo más útil que puedo hacer porque si me meto ahí me matan a mí también o sea que ahora si va se van a hacer el dragón supongo bueno dos a hacerse el dragón y dos a tirar la torreta es lo que yo haría efectivamente y yo a esta si a esta yo creo que me la puedo tirar que le queda muy poco de vida y ya sé que el dragón es free para ellos totalmente gratis pero la torreta esta va a caer tiro esto para que no me pillen y ya estamos nos podemos escapar tranquilamente ¿habéis visto? que maravilla que maravilla les tengo controlados les tengo controlados bueno muy bien otra torreta menos esto es porque porque se pelean aquí no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pelearse ahí no tiene ningún sentido pero ninguno ninguno o sea ninguno creo que me están viendo no sé por qué me da la impresión me voy a poner eso ahí y esta ¿esta qué hace aquí? la gente está en la parra la gente está loca la gente está loca ¿por qué he hecho yo para perecer estos equipos que me tocan? Dios mío uy ¿qué hace este? me equivoco el botón me iba directo al Urgot este que el Urgot me mata con la gorra vamos vale pues nada tengo mucha pasta vamos a comprar ya su es patético ¿eh? joder hacía mucho tiempo que no veía uno tan malo pues nada no me puedo comprar lo que quiero así que sigamos fue el Yasuo tío pero si podíais haberle echado la ulti madre mía que malo es vosotros habéis visto un Yasuo tan malo en vuestra vida patético no sabe tirar la ulti que la tenía bueno da igual lo importante es mira vamos a intentar llegar hasta allí aunque vamos a llegar ya tarde pulseamos esto por el camino vamos a ver si llegamos les echamos aquí la sombra esta aquí llegamos y al final perfecto ya está genial nos ha salido bien sí es momento de hacerse el Baron sin lugar a dudas voy a guardar a guardar digo a guardar el Yasuo está haciendo algo útil que es cuando estamos todos haciendo el Baron se tira la torre me parece bien porque no se hace otra cosa así que estupendo algo útil aunque al final no se la ha tirado de lo malo que es no tengo guards me podría entrar por aquí cualquiera así que voy a puse rápido esta wave y me piro que no quiero que me maten vamos ya está muy bien y tenemos para un palitroque de estos que me encanta su nombre Vara innecesariamente grande ahí se les fue la pinza a los de LOL le pusieron el nombre ese puedo admitir que siempre que lo veo me hace mucha gracia así que nada al final somos un 4 contra 5 pero los otros no lo están haciendo tan mal así que yo creo que podemos incluso ganar a pesar de Yasuo no tíos lo que tenéis que hacer es pusear aquí Yasuo vete juego mejor solo que contigo macho o sea te lo digo en serio venga otra torre menos porque se han ido a defender allí evidentemente como es lógico ay me ha susto me ha dado es el Yasuo el Yasuo que no sirve para nada pero bueno ahí va que no le he dado mierda bueno ahí lo he hecho mal yo pero bueno no pasa nada si vamos a ganar pero a pesar de Yasuo me parece a mi que tristeza de venga ahí se están tirando la torre de de abajo o sea de top perdón está muy bien vale ojalá siga puseando venga 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 que nos tiramos esta vamos chavales ahí está venga no me pilláis no me pilláis no me pilláis pringaos que sois los pringaos que risa más malévola bueno pues nada yo creo que el varón se va a acabar ya pero bueno hemos sacado bastante ventaja aquí y nos podemos comprar otro palitroque o como dice en League of Legends la vara innecesariamente grande vale pues nada aquí tenemos ya dos varas innecesariamente grandes de qué preciosidad y el varón ya se nos ha acabado bueno ya lo tenemos varón pero aún así hemos destruido han sido dos o tres torretas no estoy seguro si han sido dos o tres pero bueno ha estado bien y el Yasuo tío aquí tendría que pusear menos mal es que de verdad es que de verdad me da vergüenza ver a gente jugando así de mal tío es increíble pero bueno mira aquí hay dos en bot eso es bueno y dos en mid porque no significa que con un poco de suerte puedo pusear esto y a lo mejor con un poco de suerte tirarles incluso una torreta así que vamos a intentarlo a pusear aquí rapidito pero con precaución no ya vienen para acá ya vienen ¿me han visto? ya lo sabía yo no pasa nada hasta luego uy el es real uy el es real ostras esto si que no me lo esperaba ay que lástima bueno cuatro contra mi no podía hacer nada que se le va a hacer y estos tíos o sea hay cuatro contra mi y no se van a tirar el inhibidor pero esta gente es tonta macho o sea están cuatro aquí conmigo y aquí tres escondidos que si que a lo mejor se los cargan les sale bien pero joder macho se podían haber tirado el inhibidor hace media hora esta gente de verdad pero bueno que se le va a hacer es lo que hay es lo que hay y no se puede hacer otra cosa así que nada pero por qué dos de los suyos muertos pero que les pasa que no quieren tirar el inhibidor esta gente es boba pero que hacen que se van aquí de verdad no saben jugar pero no se lo ya subo ninguno sobre todo en lo que se refiere a visión de visión de juego o sea que después a lo mejor en el uno contra uno son buenísimos puede ser pero en visión de juego no tienen nada tío de visión de juego macho o sea hay que ir a por el puñetero inhibidor tío que les abrimos aquí en canal vamos venga venga joder no le he dado nada ahora ya demasiado tarde claro si es que no lo hacéis cuando lo tenéis que hacer y yo estoy muerto también banda retrasados y mira ya subo aquí aunque creía que estaba tirando esta torre pero ya está tirada no hacen nada menudo equipo de verdad es que nos da vergüenza estáis viendo lo que yo verdad no son imaginaciones mías oye si creéis que lo estoy haciendo mal decídmelo pero vamos es que yo de verdad creo que tengo un equipo de paquetes o sea de paquetes o sea es increíble y mira que vamos ganando por mucho en cuanto a muertes pero no saben jugar es así de simple o sea no saben jugar este inhibidor ha habido dos oportunidades ya de tirarlo dos y han pasado olímpicamente o sea se la sopla y ahora mira están yendo a están yendo al varón voy a guardar el varón porque solo faltaría que consigan el varón entonces menos mal que se ha dado cuenta el UDIR supongo que ha sido ¿no? ¿quién ha sido? ah no Diana bueno pues venga vamos para allá nos llenamos todo de wars ya vamos a pulsar aquí un poquito lo que tú quieras macho que no tienes ni idea de jugar no me fastidies mira y ahora van a palmar UDIR se lo está haciendo solo bueno me lo voy a ayudar voy a tirar los fantasmitas para asegurarme de que no viene nadie vale está vale se van a hacer el dragón nos dejan el el varón libre están todos en el dragón ya se lo han hecho me imagino sí pero por qué pitáis si lo que hay que hacer es pulsear que tenemos el varón de verdad que son muy malos macho o sea eso se tiene efectivamente ellos tienen que ir por mid todos juntos y uno o sea cuando hay varón chicos cuando hay varón esto ya lo digo yo siempre es bueno hacer un split push ¿por qué? porque puseas muy rápido y tiras torretas súper rápido entonces lo ideal es que vayan todos o la cuatro cuatro de tu equipo por un sitio y uno solo uno por separado aunque ya veo que vienen aquí todos al otro lado pero es que no es así como debería ser la cosa es que encima bueno por lo menos hay dos en mid espero que esos dos estén consiguiendo algo porque si no yo ya no tengo maná lo cual no es bueno habéis visto ahora se han ido cuatro ahí y es cuando está funcionando vale y ahora vamos a tirar esta torre y dos inhibidores eso es lo que hay que hacer es que es muy sencillo realmente este juego tío o sea no tiene tampoco tanto misterio pero es que la gente es realmente mala y yo de hecho creo que ganamos ya porque con el varón las torretas caen pues sí hemos ganado pero madre mía que panda de paquetes dios mío good game les pongo pero son muy malos bueno chavales espero que os haya gustado nos vemos en otra partidita hasta luego